Es injusto que se hable del fracaso de la moción. Bueno, hablar algunos de fracaso. Algunos, Diego. Algunos titulares que hoy hemos visto que están hablando del fracaso de la moción y yo creo que la moción ha servido para lo que era, que era censurar. Si se pretendiese que todas las mociones triunfasen había que haber exigido que las firmasen 176 diputados. Cuando las tiene que firmar solo 50 es evidente que va a haber un debate y que pasará lo que tenga que pasar. Pero yo creo que la clave de la moción de censura es la censura. Y lo que ha hecho este hombre, lo de la autopsia, me da un poco de repelús. Yo creo que hablaría más de una auditoría... Habría que ver, don Manuel, si es la autopsia al gobierno o a España, que eso ya sería peor. Pero de esta manera me da un poco de repelús. Espero que sea la autopsia al gobierno. Yo creo que es mejor hablar de una auditoría o de un informe o de un inventario. Y yo creo que ha hecho un memorial de Podemos, no de agravio, sino de los problemas que tiene España. Y además lo hace una persona que reivindicó a Joaquín Costa. Es un poco la idea de la regeneración del 98. Está hablando de todos los males que tenemos. Y Hernán Cortés, ayer. Bueno, está claro. Y Isabel la Católica hoy. Ha hablado de Isabel la Católica. Que puso una cara rarísima en el contraplano Pedro Sánchez cuando le dice, pero si es que hace tres años estuvo usted con Hablo, con López Obrador, porque se conmemoraba el centenario de tal, no sé, y pasaron absolutamente por alto la oportunidad. Lo demás es muy curioso porque cuando ha hablado de la política exterior hoy la han hecho en cara que claro nos trae usted temas como diciendo esto es ya de dinosaurio, ¿no? No se habla usted de Gibraltar, no se habla usted del Sahara, no se habla usted de Iberoamérica. Pero yo se pasa la vida hablando blanco. ¿Cómo puede un político español decir eso? Si los temas claves para nosotros son el norte de África, el tema del Sahara, el tema de América, la otra orilla del Atlántico que decía Juan Ramón Jiménez, Iberoamérica y el tema de Europa, que habla también de Europa y el tema fundamental también podemos decir que es el tema que tenemos en Gibraltar, que tenemos un problema con el Brexit, que seguimos teniéndolo ahí y que ha venido a decir lo que habría que hacer. Y todo eso se dice que es poco menos que política franquista de asuntos exteriores. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero si la política de... Era la única política...